En 1933 la compañía El Águila, filial de la neerlandesa Shell, inauguró la primera refinería de la Ciudad de México, en la entonces delegación Azcapotzalco que abastecía de gasolina, queroseno, gas doméstico y otros derivados. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas anunció un decreto para la nacionalización de la industria petrolera en México, que expropiaba instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, oleoductos y demás bienes relacionados a esta industria. En 1946 la planta adquiere el nombre de 18 de marzo, después de casi 60 años de actividad, varios incidentes y aumentar los niveles contaminantes del suelo y el aire en la capital, el 18 de marzo de 1991 se ordena el cierre de sus instalaciones, quedando 16 años abandonados estos terrenos. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. En el año 2007 se inicia el proceso de saneamiento del área ocupada por la refinería, acciones que duraron un lapso de tres años, usando modernas tecnologías para la recuperación del terreno, con un objetivo en mente, que este lugar se convirtiera en el segundo espacio de convivencia natural más grande de la ciudad después de Chapultepec, que albergara todos los ecosistemas del país y esto sería en un espacio de 55 hectáreas, en un área 10 veces más grande que el Zócalo Capitalino. El proyecto formó parte de las obras de conmemoración de los 200 años de independencia mexicana, de aquí toma su nombre y se dedicó a los héroes de la guerra de independencia. La primera sección del parque fue inaugurada el 7 de noviembre de 2010 por el entonces presidente Felipe Calderón, y en el 2012 se concluye la segunda sección. Está dividido en cinco áreas, natura, agua, viento, tierra y sol, cuenta con siete ecosistemas, un lago artificial superior a cuatro hectáreas. Además tiene por objetivo promover actividades culturales en un anfiteatro de 27 mil metros cuadrados y espacios para la actividad deportiva, contando con tres canchas de voleibol, dos de voleibol de arena, cuatro de basquetbol, una de fútbol rápido, una ciclopista y un skatepark. Se encuentra en los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, a unos metros de la estación refinería del metro. Cuenta con estacionamiento abierto de martes a domingo de 7 a 18 horas y su acceso es gratuito. Es una gran recomendación para un día dentro de la ciudad de México. Si eres de la comunidad de viajeros que les gustan los datos históricos de sitios de interés turístico, suscríbete al canal, regálale un like, sígueme en redes sociales o comenta. Yo me despido, hasta la próxima. En breve, viaja y aprende. Gracias. Gracias. Gracias.